Música Y quisimanchairo, amor a su cielo, celeste azulero que viene y pinta Cora, cura, sana, sana, taitáselo, de licenciado Cora, cura, sana, sana, taitáselo, hazle mal Y quisimanchairo, jurumaña, y gente, cordillera, montaña, que viene y llega Yaje, yaje, pinta, pinta, azulero, chumarrasca, borrachera, que viene y pinta Cora, cura, sana, sana, taitáselo, de licenciado Cora, cura, sana, sana, taitáselo, hazle mal Música 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 Música